Adrenalin va pegando, dos minutos va avanzar Y si, bully loadin' and we aimin' with the beam Pullin' triggers and we make this picture scene Yo controlo todo el terreno aquí De Michoacán hasta San Luis Potosí De pura marca privada viejones De pura equilibrio compadre I used to show Una cadena con poro y el uno, zapatos, red bottoms y unas morras Nos quemamos un buen gallo Igual a mis ojos siempre andan colorados